La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muestra Tu poder y Tu grandeza Que Tu gloria reflejes en mí Digno de toda la gloria y el honor Con mi voz te cantaré Santo, santo es el Señor Con mi corazón diré Santo, santo es el Señor Por siempre te alabaré Digno eres delor Con mi vida cantaré Aleluya Aleluya Ángeles Ángeles cantan Tu nombre exaltan Dios poderoso Mi voz hoy proclama Tu gloria me basta Y a Ti rendiré Todo mi Señor Con mi voz te cantaré Santo, santo es el Señor Señor con mi corazón diré Santo, santo es el Señor Por siempre te alabaré Digno eres delor Con mi vida Con mi vida cantaré Aleluya 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 Gracias por ver el video.